Siempre hay mucho amor Entre hijos y padres Nos sembramos como nadie ha hecho jamás Pero hay algo que único es Que mi hermana esté aquí Compartimos hoy el vínculo de hermandad Hermandad, una amiga especial Hermandad, es un lazo sin final No siempre es perfecto Discusión o peleas habrá Pero juntas por siempre tendrán Una hermandad 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 ¿Qué es eso?